Vamos a bailar un poquitico A ver esas cucas, esas vainas que recuerdan aquel amor ¿Quién no tiene aquel amor cada tanto? Como una trampa Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor Ya que la voz de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas y rosas Ni pienso evitar un roce secreto No le enviaré cenizas y rosas No le enviaré cenizas y rosas Nada más que da Nada más que da Se las presento Andrea Álvarez Gracias 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 Gracias